Saludos cordiales, estimados amigos, que les habla nuevamente el ingeniero Lenin Spinoza Castiglioni. En esta oportunidad voy a tratar el tema de la superposición de las áreas. Es decir, cuando dos áreas rehinjo específicamente se superponen una sobre otra o también existen casos de intersección de áreas. En este caso vamos a ver cuando un área mayor está sobre un área menor. Es decir, aquí hay un caso muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se superponen dos áreas, rehinjo, o sea, interceptan, quien tiene la última palabra en este asunto es la autoridad competente. Primero, las divisiones regionales de energía y minas. Y segundo, cuando esto no se resuelva de manera, digamos, inmediata, ya tiene que ver el Consejo de Minería para resolver este tipo de conflictos. ¿Sobre qué va este tema? Por ejemplo, tiene que ver con el aspecto del procedimiento. ¿Quién presentó por primera vez, digamos, en ese determinado área, el documento, pues, desde el inicio del trámite, digamos, desde el punto reinfo hasta la presentación de los cigafón correctivo preventivo? Y en esa medida se tendrá que resolver el problema porque siempre y cuando, pues, los trámites estén dentro de los pasos correspondientes porque también existe el abandono del procedimiento, por lo cual el que está tramitando y el que está detrás de la documentación obtiene los beneficios esperados. Muy bien, por ejemplo, en el primer caso tenemos las áreas. ¿Cómo se representan las áreas? Para representar las áreas reinfo se hace de manera automática. Primero se presenta la tabla en el formato que está establecido mediante físico o virtual. Ahora, cuando se presenta de manera física, pues, se indican las coordenadas y la autoridad competente sube esto al sistema y automáticamente el sistema dibuja el área reinfo que se supone a la concesión minera. Ahora, eso por un lado. Y por el otro lado también cuando se ponen las áreas o se consignan en el formato del extranet, automáticamente esto va a verse ya en el sistema al momento de su consignación. Por el contrario, cuando se consignan, pues, de manera física, hay que esperar que la autoridad competente lo cargue al sistema y después revisar, como es el caso que se ve en la resolución, al final sale con el área de dicho reinfo para el sujeto en vía de formalización. Ese es el punto más importante a tener en cuenta, lo cual viene como intro a la versión extendida del video que voy a dar, digamos, una masterclass en este asunto para que ustedes también puedan graficarlo de manera práctica tanto en el Geocardmin como en el Autocamp y de esta manera comprobar si se superponen o no se superponen las áreas de su interés y las áreas que sospechan que está superponiendo sobre sus actividades mineras. El primer método y el método que yo recomiendo para ver la superposición de las áreas en el conflicto en este proceso llamado reinfo es primeramente, pues, realizarlo directamente en el Geocardmin. Es decir, aquí yo tengo el área 1 y el área 2 de este conflicto interno que existe en este proceso reinfo. Primeramente, esto hay que llevarlo, pues, las áreas a un Excel tanto del gráfico como del IGAFON. Ahora, ¿por qué está esto uno en un plano y el otro en una tabla? Pues porque el de la izquierda es ya sacado de una resolución y el de la derecha, el área 2, es el área de un IGAFON presentado preventivo que aún no ha sido aprobado. En el caso de la izquierda ya aparece un mapa, pues, el mapa se genera automáticamente en el sistema de ventanilla única. Ahora bien, vamos a llevar de manera gráfica esto al Geocardmin. Anteriormente había un método llamado, el que está acá, la pre-evaluación. Pero la pre-evaluación lo que hace es una corrección de post-redondeo al vértice más próximo al que se indica. Por lo tanto, no saldrá la figura tal cual como se indica. De tal manera que lo mejor es realizarlo, pues, la ubicación por coordenada y luego dibujarlo. Eso es un buen, digamos, una buena técnica para realizar esto. Bien, voy a realizar, por ejemplo, el primer cuadro o el primer área con los cuatro vértices que considero. El primero, el segundo y el catorceavo y el quinceavo. Con esos dos vértices voy a trabajar la coordenada para el gráfico. En el primer caso voy a poner la coordenada este y la coordenada norte. Simplemente vamos acá a ubicar por coordenada y vamos a poner la zona. ¿Y cuál es la zona que se trabaja? Pues eso está indicado ya acá en la tabla. UTM-BWGS 84, zona 19 sur, caso Madre de Dios Puno y lo que abarca la zona 19. También tenemos la zona 18, la zona central del Perú y la zona 17, la zona costera del Perú. En este caso es la zona 19. Por lo tanto, vamos aquí a indicarle que es zona 19 sur y vamos a poner la coordenada este y la coordenada norte. Luego de indicarle la coordenada, pues vamos a dibujar esa coordenada. Entonces, lo que hago es dibujar ese punto lo más aproximado posible para no cometer un desfase de error, digamos, considerable. Bien, allí tengo el primer vértice de este gráfico. Ahora voy a ir, digamos, por el último, donde está ubicado el último, para así más o menos tener una figura geométrica. No voy a dibujar todos los vértices, porque esto tomaría demasiado tiempo para el video. No voy a dibujar todos los vértices. Entonces,منugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug Gracias. 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 Bien, como podemos observar ahora tenemos digamos el gráfico aproximado del polígono del área total efectiva aprobada ya bajo resolución. Lo único que falta es hacerle el dibujo aproximado dentro del geocadmin. Como podemos observar es casi exactamente igual al del polígono que está en el área total efectiva. Casi digo porque solamente lo he realizado con cuatro vértices y si lo realizara con los 15 vértices pues sería exactamente igual al de lo aprobado. Por lo tanto queda comprobado con esto que el sistema pues es efectivo para este tipo de trabajo. Ahora voy a graficar también el otro dibujo, el otro plano con los vértices para ver si existe o no la superposición. ... ו... Gracias. 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 Muy bien. Ahora he terminado de graficar en el Geocadmin las dos áreas. Es decir, el área que ha sido aprobado ya mediante una resolución. Ese reinfo, ese gafón correctivo preventivo. Y el otro, el de azul, que todavía pues no se ha aprobado su gafón. Conclusión. Podemos ver en estas dos áreas, en estas dos áreas, la intersección o la superposición. El área mayor, el que está delimitado por rojo, pues es el que tiene ya la aprobación. Y el de azul es el que está en trámite. Entonces se está superponiendo al antiguo, digamos. El antiguo es el que ya tiene resolución. Y el área que todavía no tiene resolución es el que se superpone al anterior. ¿Cuál tiene validez, digamos, frente a las autoridades? En este caso, el que obtuvo primero la resolución. Pero también se podría realizar el antecedente de este asunto. ¿Por qué no se hizo el seguimiento? ¿Por qué no se le aprobó al anterior o al otro gráfico? Eso se tendrá que ver pues ya a nivel de instituciones. ¿Quién presentó primero los documentos? ¿Quién presentó primero el área reinfo? En función a eso se va a tomar una decisión de exclusión. Es decir, el que primero presentó los documentos, pero por alguna razón no le dio seguimiento, abandono de procedimiento. Pues el otro avanzó y finalmente obtuvo su resolución. Pero allí hay un problema que ya tiene que ser a nivel técnico, a nivel legal, la solución de ese problema. Aquí es ingeniería pura y se trata de ver solamente la intersección o la superposición de las dos áreas. Este es un gráfico bastante ilustrativo, bastante, digamos, a modo de ejemplo, para ver la superposición de las áreas en el GeoGadmin. Pero existe otra forma mucho más estricta, de manera más precisa, cuál es exactamente el área que se superpone. Entonces eso ya se realiza con el AutoCAD o el Civil 3D, que también como segundo método lo voy a demostrar en este video. El segundo método es el método haciendo uso del AutoCAD. En este caso utilizaré el Civil 3D para también demostrar la superposición de estos gráficos en sus áreas respectivas. ¿Cómo se realiza eso? Vamos a ver a continuación. Primeramente se debe tener en cuenta, aquí tenemos la pantalla principal o el área del dibujo del AutoCAD. Aquí está como un área nueva, pero se puede solicitar un área nueva. Digamos, usted realiza de la forma convencional, puede ir acá a una de las opciones de nuevo y un nuevo dibujo. Esto está en inglés. Para trabajar en el formato estándar se llama trabajar en el AutoCAD ISO y eso está acá en el template AutoCAD ISO. Simplemente abrir una nueva pestaña AutoCAD ISO y se apertura una nueva ventana de dibujo. Eso ya lo saben. Acá estos simplemente pueden utilizar cualquiera de estas opciones para el trabajo. Luego se trabaja con estas dos herramientas que es Settings y Prospector. Acá en el Settings, para el caso de la zona 17, 18 y 19, hay que configurarlo. Se configura de la siguiente manera. Te vas acá a Dibujo 2 o Drawing. Editar acá la configuración del dibujo y se pone la proyección WGS 84, UTM WGS 84. Y acá en el sistema de coordenadas disponibles debemos buscar 19 Sur. Vamos a buscar 19 Sur, no 19 Norte, 19 Sur. Porque así está consignado en los IFOMS y en todo el sistema de trabajo. Muy bien, acá aplicar, aceptar. Eso es toda la configuración del espacio de trabajo en el UTM WGS 84, zona 19 Sur. Para el caso de Puno. En este caso estoy trabajando con un ejemplo de Puno. Por lo tanto será con esa configuración. Luego se trabaja con la pestaña acá Prospector para insertar los puntos. Pero todavía no he trabajado bien los puntos. Por lo tanto tengo que configurarlos también para llevarlos a la TUCAT. Para ello voy a preparar los datos que tengo en esta sección del Área 1 y del Área 02. En este caso voy a suprimir esto de acá y voy a trabajarlo con dos documentos de texto. Para el Área 1, digamos Área 1 le pondré un nombre y voy a realizarle allí algunos cambios. Voy a insertar los datos. Estos mismos datos punto norte este. Con estas coordenadas simplemente llevo aquí al formato. Lo que se tiene que hacer es quitarle la parte del texto. Para que el AutoCAD lo reconozca como número. Por lo tanto quedará esta forma de los vértices de 1 al 15. Vértice, la coordenada norte y la coordenada este. Simplemente guardar y cerrar esta sección. De igual manera para el Área número 2. Vamos a poner un documento de texto. Área 2. Luego realizaremos una copia del Área 2 de aquí del Excel. Como he indicado simplemente la parte numérica, la parte textual lo dejamos. Bien, en cuanto se tenga los datos preparados, se carga. Ahora se puede cargar los datos de diferentes maneras. De formato CSV, el formato tipo texto. En este caso tomé la decisión de cargarlos de un formato tipo texto. Trabajado manualmente. Para asegurarse que estamos trabajando en el datum correcto, en la zona correcta. Siempre revisar aquí en la sección Drawing. Que estamos trabajando en el datum correcto y en la zona correcta. Por lo tanto, simplemente esto queda listo. Se deja y se inserta. Con la opción de aquí en la pestaña Prospector. Vamos a realizarle una adición de puntos. Vamos a la sección Points. Clic derecho, crear puntos. Y desde aquí crearemos los puntos. Bien, con esta opción más vamos a cargar los puntos. En este caso Área 1. Vamos a abrir esto. Lo está reconociendo como este y punto. Vamos a realizarlo. Es punto Norte Este. Simplemente buscamos esa opción aquí. Listo. Punto Norte Este delimitado por espacio. Perfecto. Y le damos un OK para que cargue todos los puntos. Ahora, para verlo simplemente con un ZE o Zoom Extens. Podemos ver en la pantalla ya los puntos cargados. Ahora, estos puntos los podemos también trabajar con una polilínea. Polilínea y vamos a unir cada uno de estos puntos. De tal forma que ya tengamos una gráfica mucho más exacta. Del polígono IGAFOM ReInfo aprobado mediante resolución. La técnica para cerrarlo, digamos, de inmediato. Estos puntos también para unirlos. Pero he optado por hacerlo de manera manual. Para que ustedes vean cómo lo pueden realizar también de manera rápida. Aquí tenemos, por ejemplo, ya el Área de Conflicto 01. Este de acá es el Área. Ahora sí es exacto, digamos, preciso con las coordenadas. Dentro ya del Área mencionada. O sea, aquí ya no se hace mucho dibujo como en Geocadmin. Simplemente se le indica el programa y el programa lo dibuja. Ahora bien, vamos a poner el segundo grupo de puntos. Igualmente, puntos, crear nuevos puntos. Y vamos a la opción de insertar esos puntos. Bien, igual, punto, norte y la coordenada de este. Espacio delimitado. Hacemos un OK. Un OK. Perfecto. Y ya los ha ingresado aquí al software esos puntos. Lo único que tenemos que hacer es igual con la polilínea nuevamente. Como son pocos puntos, podemos unirlo de manera manual. No necesitamos hacer otro tipo de trabajo adicional ni atajos cortos. En este caso, a modo demostrativo. El software tiene ya otros aspectos donde pueden realizar estas cuestiones mucho más automatizadas. Bien, a modo de ejemplo, ahora ya podemos ver acá las dos gráficas. En lo cual, pues, hemos visto una superposición de los polígonos reinfo. ¿Eso qué significa en este punto, por ejemplo? Que este de acá, que es el área del reinfo con seis vértices, está dentro del polígono reinfo. Que ya ha sido aprobado con una resolución por la Dirección Regional de Energía y Minas correspondiente. Aquí lo único que queda, pues, como he mencionado en la anterior versión, o sea, en la anterior opción número uno, es esperar el pronunciamiento, pues, de la autoridad competente. Si es que hubiera algún conflicto, porque el minero tiene un área y esa área se presentó ante la autoridad competente para que esa se respete. En mi opinión, el área pequeña debería ser respetada por el polígono más grande, siempre y cuando éste haya tenido, pues, un trámite con anterioridad a la presentación del otro polígono. Por lo tanto, se debió respetar al momento de su evaluación. Mientras ha estado vigente el reinfo. Eso es respecto al conflicto de las áreas dentro del reinfo. No.